El fin de esta competencia, ¿cuál haces para hacer de este Buenos Aires 2018? Bueno, la verdad estamos muy contentos, a pesar de no haber clasificado la final. Estamos felices de haber dejado todo en la pista, de haber dejado todo en cada entrenamiento para esto. Dimos lo mejor de nosotros junto a Fernanda. Tal vez los resultados no se dieron, pero son cosas del deporte. A veces se dan, a veces no se dan. Y estuvimos muy cerca de llegar al objetivo, pero nos faltó muy poquito. Así que ahora solo nos queda descansar y luego entrenar de nuevo para el próximo torneo. Y como veníamos haciendo este último tiempo, dejando todo en cada entrenamiento, en cada carrera. Si pudimos llegar tan lejos en unos Juegos Olímpicos, podemos llegar mucho más lejos como país en el deporte. Y esperamos que algún día Argentina sea una potencia mundial en patín, porque hay muchísimos corredores buenos. Y bueno, nada, agradecer a todos los que estuvieron desde que empecé y a todos los que me apoyaron. Y nada, eso. Muchas gracias a todos. Nahuel, ayer decías que quizás esta era la prueba más difícil para vos, a la que más te costaba. ¿La sentiste así a pesar de haber llegado hasta la semifinal y estar muy cerca de lo que hubiera sido la definición? Sí, es una carrera muy dura. Me tocó contra rivales muy fuertes como Italia y Holanda. Pero bueno, ya sabíamos de que iba a ser durísimo. Había que dejar todo en la pista y es lo que hicimos. Y a pesar de que no llegamos a la final, estamos muy contentos. Y bueno, ahora seguir entrenando. La experiencia olímpica, ¿qué te la llevás? Me parece guardada bien, bien en el corazón con todo lo que has vivido estos días. Sí, esto es algo que no me voy a olvidar nunca. Una de las mejores experiencias de mi vida. Y es uno de los torneos más importantes. La verdad, muy contento de poder representar a Argentina en estos Juegos. Y bueno, también un poco triste no haber podido cumplir mi sueño también de conseguir una medalla. Pero de todas formas seguimos acá y bueno, vamos a seguir luchando por que algún día podamos mejorar todos.